El pelotazo... ¡Oooool! ¡Del canalla, señoras y señores! Gran tiro libre Una muy buena ejecución Fantino, si no me equivoco Tremendo soberbio El latigazo Nada puede hacer el arquero Y el 1 a 0 para el canalla Linda jugada preparada Con dos hombres parados Frente a la pelota, de espaldas Al arquero de Unión de Santa Fe Que por supuesto están ahí Para obstaculizar la visión Pero también para hacer ese toquecito Que la aleja de la barrera Muy buen remate por bajo Pegado al paro izquierdo de Bonacea Que había tapado dos Y en esta ya no pudo Gana merecidamente el equipo del Kili 1 a 0